Natalia, ven, ¡corre! ¿Qué pasa? Mira, mira, estaba aquí viendo los bits y he encontrado este mundo. Mira qué raro. Oye, ¿es verdad? Está todo hecho con triángulos, ¿no? Sí, sí, mira, este bit aquí está buscando algo. Está buscando un rotulador mágico o algo así. ¡Anda, ya sé lo que es! Está buscando el rotulador geométrico. ¿El qué? El rotulador geométrico. Se supone que cuando lo usas pintas súper bien, aunque no sepas dibujar. ¿Qué dices? Oye, pues vamos a ver si lo encuentra. ¡Oh, Dios mío! Es Exploravit, el bit más viajero de todos los bits. Sus viajes son conocidos en todo el mundo. Es el explorador más intrépido del globo terráqueo. Vaya, cuéntanos, Exploravit, ¿qué nueva aventura estás planeando? Un momento. Exploravit, si no me equivoco, esto es un mapa del mundo de las formas geométricas. ¿Eso quiere decir que...? No, no puede ser. Si vas al mundo de las formas geométricas, solo puede ser para una cosa. ¡Estás buscando el misterioso, el increíble, el legendario rotulador geométrico! Cuenta la leyenda que todo aquel que use el rotulador geométrico podrá dibujar cualquier cosa como si fuera un dibujante famoso. Sin necesidad de usar una plantilla, ni de calcar, ni de buscar el dibujo en Google. Oye, Exploravit, ¿podemos ir contigo? ¡Genial! ¡Vamos al mundo de las formas geométricas! ¡Mira, Exploravit! ¡Un lago con forma de círculo! Parece demasiado grande como para rodearlo. Tendríamos que cruzarlo, pero... ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No tendrás por casualidad una barca hinchable? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Mira allí, en la orilla! Este bit tiene un bote con el que podríamos cruzar el lago. Vamos a preguntarle si nos lo deja. ¿Qué te parece? ¿Nos puedes dejar tu barca para cruzar el lago? ¿Qué es eso? Parece que quiere algo a cambio. Eso es un círculo. Exploravit, ¿tienes algo que tenga forma de círculo? ¿Qué podríamos darle que tenga forma de círculo? ¡Fantástico! ¡Gracias, Bit Redondo! Ya tenemos medio de transporte para cruzar este charco gigantesco. ¡Cuidado, Exploravit! Este bosque tiene muchas esquinas y cosas que pinchan. Es curioso. Aquí todo está hecho de triángulos. ¡Oh! ¡Es el Mago Triangular! ¡Claro! Por eso este bosque está lleno de triángulos. ¡Estamos en el Bosque Triangular! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿El camino está cerrado? ¿No podemos pasar, Mago Triangular? Ok, ya veo lo que pasa. A los habitantes de este mundo les encanta todo lo que tenga forma geométrica. Tienen una fijación rarita con la geometría. ¿Tienes algo con forma de triángulo? Vamos a ver, ¿qué podríamos darle? Oye, Exploravit, yo te admiro mucho y tal, pero es un poco asquerosito que tengas esa comida grasienta dentro de la mochila. A saber cuánto tiempo lleva ese Nacho ahí. ¡Genial! ¡Gracias, Mago Triangular! Y buen provecho. ¿Qué ha pasado aquí? Fíjate. Parece como si el suelo se hubiera cansado de que la gente andara sobre él y se ha abierto por la mitad. Nunca había visto una grieta tan grande y tan profunda. ¡Oye, mira! ¡Esa cosa rectangular de madera parece un puente! Parece que no hay nadie. Genial, el camino está despejado. ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¡Uy! Perdona, Bit. Parecía que no había nadie. ¿Te hemos despertado de la siesta? Espera, déjame que lo adivine. Para dejarnos pasar, quieres algo que tenga forma de rectángulo, ¿no? Ajá, un rectángulo. Quieres algo con forma de rectángulo. Vale. Oye, Exploravit. Estos viajes deben de salirte por un riñón. Aquí todo el mundo poniendo la mano, ¿eh? Solo saben pedir y pedir. Ya podrían darte algo a cambio. ¿Qué haces? ¡Esa tablet cuesta un ojo de la cara! Exploravit, ¿estás loco? Exploravit, me inclino ante ti. Eres un Bit con un corazón enorme. Tu espíritu aventurero es más fuerte que todas sus posesiones materiales. No te importa compartir todo lo que tienes. Y eso, eso, eso es ser un verdadero aventurero. Un viajero de verdad. ¡Bravo, Exploravit! Lo conseguimos, Exploravit. Es el legendario Templo Cuadrado. El templo donde, según la leyenda, se esconde el rotulador geométrico. ¡Qué terribles enigmas nos esperan en su interior! ¡Oh! ¡Saludos, Majestad Bit! Buscamos el mítico rotulador geométrico. ¿Por casualidad podría indicarnos dónde está? Un hueco en la pared. Con forma de cuadrado. ¡Rápido, Exploravit! Busca algo con forma de cuadrado. No, no puede ser. No hay nada. No podemos llegar tan lejos y fallar ahora. ¿Qué hacemos, Exploravit? ¡Eso es! ¡Claro, Exploravit! La mochila tiene forma de cuadrado. ¡Muy bien! ¡Eres un genio, Exploravit! Con el rotulador geométrico podrás dibujar todo lo que quieras y siempre te saldrá perfecto. ¡Fantástico, sublime! ¡El rotulador geométrico es genial! Ahora podrás recuperar todos tus objetos dibujando sus formas geométricas. El círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. ¡Gracias por dejarnos compartir contigo una de tus trepidantes aventuras! ¡Nos vemos pronto, Exploravit! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos pronto, Exploravit! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.